Borrachera Eres muy fea, mi negrito chiquitico queridito Si supieras las que he pasado La sonrisa de tu boca pintadita Mi vidita me hubieras dado Cantaré, para borrar mi pena Viviré, con esta borrachera Cantaré, para borrar mi pena Viviré, con esta borrachera Tú me quieres, yo te quiero, nos queremos Entre los dos no ha pasado nada Borrachera, desastrosa, perniciosa Borrachera, siempre malvada Borrachera, borrachera, borrachera Eres la causa de mi pelea Borrachera, borrachera, borrachera Borrachera, tú eres muy fea Cantaré, para borrar mi pena Viviré, con esta borrachera Cantaré, para borrar mi pena Viviré, con esta borrachera ¡Sí, sí! Cantaré, tú para la compadre ¡Sí, sí! ¡Ahí va! Cantaré, para borrar mi pena Viviré, con esta borrachera Cantaré, para borrar mi pena Viviré, con esta borrachera